La relación entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz sigue generando rumores de ruptura. Desde hace algunos días se habla sobre la ausencia de su pareja en las fotos que ha publicado la que fuera Miss España a través de las redes sociales. Unas imágenes donde la hemos podido ver compartiendo momentos de felicidad junto a sus hijas. Precisamente con una de ellas llegaba la madrileña estación de Atocha y allí ha asegurado en exclusiva a nuestras cámaras que su relación de pareja va por buen camino. ¿Qué está pasando? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Sin embargo, a pesar de afirmar que se encuentra bien, se ha mostrado distante y no ha querido hablar demasiado del tema. Sí, todo lo que se está diciendo en estos últimos días no tiene nada que ver. No quiere hablar del tema. No quiere saber. María Jesús ha viajado hasta Madrid acompañada por su hija para asistir a unas reuniones con las que dice espera encontrar un trabajo. En las últimas semanas hemos visto a la ex Miss España pasar la mayor parte del tiempo junto a sus hijas, lo que ha disparado aún más los rumores de ruptura. Hace poco más de un mes la pareja aseguraba que sus planes de boda seguían adelante e incluso se llegó a especular con un posible embarazo de María Jesús. Lo que sí sabemos es que desde hace algo más de un mes la ex modelo no ha publicado ninguna imagen junto a Julio Ruz. Gracias. Gracias. Gracias.